Grupo Oro, presentan Ese es el PAN, también el PRD, ahora el PRI, la presidenta de la Fundación Colosio, Lucero Saldaña, hoy nos visitó Oro Noticias Sí, el día de ayer es el cuarto encuentro que tenemos con nuestro precandidato Javier López Zavala en el seno de la Fundación Colosio Hemos tenido, pues desde un principio recordarás el tema de política fiscal con esta propuesta de eliminar la tenencia para el 2010 Prácticamente son 10 propuestas en cada uno de los foros y una sobresale preponderantemente Posteriormente tuvimos el encuentro de pacto social Aquí es la manera de gobernar, cómo van a participar en la toma de decisiones la sociedad, los grupos de poder Y es un pacto que significa mayor participación Después, el domingo, tuvimos un gran evento con mujeres Fue el Pacto para la Igualdad Este encuentro pues resaltan muchas propuestas que verdaderamente en mi trayectoria, que ya es algo No había visto tanta concreción, con tanto compromiso Estamos hablando de la banca social, la banca para las mujeres Esta es una idea que al principio yo tenía precisamente mis propias inquietudes Entonces, revisamos, consultamos, checamos, no se están haciendo las propuestas Simplemente por señalar algo en lo que es ya la pre-campaña y posteriormente la campaña Tenemos ya varios meses de análisis de muchas de las propuestas Mira, esta banca de la mujer es un ejemplo de reconocer que las mujeres no pedimos el dinero regalado Sino oportunidades de tener acceso a Se percibe que las mujeres son pagadoras, son responsables Y bueno, en algunos momentos ha habido diferentes modalidades Pero altas tasas de interés o bien quienes ganarían con este concepto Entonces se diseña, ya está el diseño de cómo operaría, cómo se contribuiría No es entonces una simple propuesta que se ocurre, pues precisamente es ocurrencia Sino es una propuesta seria que tenemos que ya trabajar para que el próximo año Con la victoria, por supuesto, estaría en operación Son fondos que vienen con diferentes riesgos, sí, pero que yo recuerdo en la historia Pues a veces se nos presentaban 5% de interés, que es alto O más, o más Que es alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Oportunidades de desarrollo Necesitamos confianza Si se nos da confianza, si se nos da esa cercanía de construir Pero además debe ir acompañado Porque yo he revisado algunos proyectos en otros países Y no es nada más dar el dinero por darlo Sobre todo en tema de género Muchas veces, incluso la pareja puede decir Pídelo tú y me lo das a mí Y esa es una práctica común Exactamente, entonces debe ir acompañado de lo que es la perspectiva de género Con reconocer cómo están las relaciones públicas Cómo están las relaciones privadas entre hombres y mujeres Y realmente, cómo acompañar esto Estamos hablando de autonomía económica, pero también de empoderamiento Es decir, toma de decisiones Muy bien, anoche hubo un evento, otro más de Javier López Avala Se presentó, repito, la Plataforma Política, Educación, Cultura y Deporte ¿Me puedes decir algo de esto? Con mucho gusto Son tres temas que van de la mano La educación ha sido el eje promotor del desarrollo Sin embargo, bueno, pues hay mucho que todavía por qué seguir avanzando Se habló de reconocer que se necesita Que precisamente Puebla, un Estado Con una riqueza de instituciones de enseñanza superior Estamos como entidad en el primer lugar El DEF estaría como, pues no es Estado Pero bueno, estaría con mayor número de instituciones Pero como entidad somos esta entidad del conocimiento Pero no basta con decirlo Sino ser un conocimiento aplicado Y entonces se dan varias propuestas Que van en torno a comunidades de propósito La comunidad educativa, con la comunidad social Engarzar, imagínate cuántos miles de estudiantes Están saliendo anualmente En las universidades, en los tecnológicos Y a dónde van Entonces Puebla puede ser este centro Un centro académico Que no solamente genere conocimiento Sino que el conocimiento también se aplique Y cómo engarzarlo Con actividades productivas Proyectos detonadores de desarrollo En las localidades Esa es una propuesta muy importante Sobre la sociedad del conocimiento En la cultura Bueno, pues se habló de tantas cosas Pero particularmente Pues estuvieron ahí Prestigiadísimos artistas En diversas áreas Y se ha concretado La necesidad de que la cultura Tiene que ver con nuestra identidad Y tiene que ver con El reconocer los talentos Un museo contemporáneo Que si bien somos la segunda entidad Con mayor número de museos Hay algunas áreas Que necesitamos profundizar Se habló del deporte Pues estuvieron ahí Personas con discapacidad incluso Se estuvo traduciendo todo el tiempo El evento Y se concreta En precisamente Una especie de pabellón Algo que se ha estado mencionando Pero que no se ha concretado De estimular La capacitación En actividades deportivas Si se requieren espacios Si Y se ha dicho Más parques Más unidades Más posibilidades De tener becas Y de ser reconocidos Porque hasta hoy Bueno, a quienes se les reconoce Pues mucho ha sido el esfuerzo De sus familias El esfuerzo individual Han estado aquí en tu programa Muchos de ellos Correcto Entonces Estos tres ejes ¿Cómo pueden Contribuir Conjuntamente A garantizar Un desarrollo integral? Entonces Estamos hablando De diez propuestas Sustentadas Que Javier López Avala Las abandera Y dice Yo creo Que Con estas propuestas Podemos ganar Estamos activos En las propuestas Y eso es algo Que la sociedad Nos ha demandado En todas las campañas Y precampañas De no solamente Dar diagnósticos O decir Estamos mal O estamos bien Sino ¿Cómo Y qué Y con qué Han contribuido Pues una infinidad De expertos Especialistas No puedo decir Y esta es la parte Que nos ha tocado Coordinar Por favor Que somos Solamente Un grupo De iluminados Sino Estamos abriendo Las propuestas Ayer estuvo Pues un destacado Pintor José Lascarro Que Pues habla Y dice Queremos Que Puebla Tenga Acceso A mayor Niveles populares De la cultura Y así Deportistas Que El premio nacional En Tenis de mesa Por ejemplo Expresa Y dice Concretamente El espíritu ganador Que debemos tener En Puebla Pues para no derrotarnos Ante la adversidad Esto Esto lo que estamos Conjuntando Es un ánimo Un ánimo De proposición Y no De descalificar Este Sistemáticamente Sistemáticamente Muy bien Esto fue una producción De Grupo Oro